Y bueno banda, esta vez pintaremos este cazador del hacha del juego de mesa de Bloodborne de Miniature Games Y vamos a pintar primero su túnica de blanco, pero lo curioso es que para pintar de blanco nunca, nunca debemos de pintar de blanco Sino que empezaremos con una base, en este caso un poco café, verdusca, o también podremos empezar con un tono azulito si queremos un blanco frío Pero en esta ocasión será un tono café, y el chiste es ir del café a los grises, y de los grises al blanco, y lo degradando poco a poco Y como se dan cuenta, aquí vamos aclarando el blanco poco a poco Como podemos ver las sombras se van quedando un poco cafés, quedan muy bien las sombras Y únicamente las luces máximas es donde pintaremos de blanco, blanco puro Así ya tenemos este tono de blanco, ven, las sombras quedaron bien, todo perfecto Y ahora continuaremos a pintar pues estas cosas de dorado, los adornos Esto no hay mayor problema, simplemente es pintura dorada, y ya está, aquí con cuidado que es una pieza chiquita Y ahora vamos a el sombrero, el sombrero un poco de rojo Un rojo tipo cuero, igual que los guantes, para que vaya haciendo juego con lo demás Ahora pintaremos también aquí este, pues como cuerda que lleva aquí Este es un tono, un café como café carne, café cremita más o menos Para que así quede el color de la cuerda Al final le vamos a poner un wash un poquito oscuro para que pues quede mejor el tono, quede mejor el color Pero bueno, aquí le seguimos dando, aquí podemos ver ya dimos el wash Y ahora esto lo pintaremos un poquito de azul Este, está como, como, como moño que tiene aquí en el cuello Lo pintamos azul con mucho cuidadito Y bueno, después daremos un poquito de las luces Ya saben que las luces es más fácil darlas en las aristas, en las esquinas Toda la zona que salga, ahí van las luces Aquí ya hemos pintado el hacha Y vamos a darle un poco de barniz Pues de barniz brilloso Para que sea el tono metálico Y aquí ya vamos a terminar de barnizar Con un tono un poco, un poco mate Una vez que terminemos de, pues de poner el barniz Aplicaremos un poquito de efecto de sangre Aquí vamos a ver con el agrafo También le pueden pegar con el dedo Y dar más o menos el mismo efecto Pero me gusta porque estos juegos de Bloodborne Pues son muy sangrientos Pues los minis tienen que llevar un poquito, un poquito de sangre Y está, así hemos terminado este cazador Como pueden ver, este tutorial fue un poquito más hacia blanco Pero el resultado es excelente Como pueden ver Al final, aquí dejamos unas fotos para que lo puedan apreciar mejor Y ya saben que se pueden suscribir a The Mesa Game